Entonces con los hechos, hablando de la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador dos mil veintitrés. El periodista Fernando Morales nos tiene los detalles sobre el dispositivo de tránsito que se implementará en los alrededores del estadio Jorge Mágico González. Adelante, Fernando. Así es, muy buenas tardes, un gusto saludarles. Esta mañana, el viceministro de Transporte Nelson Reyes, brindó detalles sobre el dispositivo de seguridad y de tráfico, donde se va a realizar la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el día de mañana, viernes 23 de junio. Y es que al respecto, el funcionario detalló aquellas arterias que van a tener un cierre total debido a ese evento. Pues que las vías con cierre total, es decir, aquí no van a poder circular los vehículos, son la 49 Avenida Sur, entre la 12 Calle Poniente y la Alameda Roosevelt, la 43 Avenida Sur, la 45 Avenida Sur, de igual forma, entre la 12 Calle Poniente y la Alameda Roosevelt, la cuarta Calle Poniente, entre la 51 Avenida Sur y la 43 Avenida Sur. La Avenida Olímpica, entre la 49 Avenida Sur y la 59 Avenida Sur. También la sexta y décima Calle Poniente, entre la 25 Avenida Sur y la 51 Avenida Sur. Tenemos un segmento de la Calle El Progreso que también va a estar cerrada por la ocasión de la inauguración, entre la Alameda Roosevelt y la 43 Avenida Sur. Además, informó de aquellas arterias que van a servir como vías alternas, eso para evitar complicaciones para los conductores y agilizar el tráfico vehicular sobre esta zona. Como rutas alternas, podemos mencionar para la circulación en sentido de este a este, la calle San Antonio Abad, la Alameda Juan Pablo II, la Alameda Roosevelt, la calle Gerardo Barrios y antigua calle Ferrocarril, el Boulevard Venezuela, en las rutas de circulación de norte a sur, la 25 Avenida Norte y Sur, la 59 Avenida Norte y Sur también, la Alameda Manuel Enrique Araujo, el Boulevard Constitución. En todas estas vías alternas, vamos a tener dispositivos también de agilización de tráfico para poder garantizar que las personas puedan fluir de una manera más ágil. El cierre de estas calles iniciará a partir de la una de la tarde del viernes 23 de junio y finalizará a las 11 de la noche con 59 minutos de ese mismo día. Al respecto, el viceministro de Transporte también indicó que se va a tener la presencia de gestores del BMT y también de Policía de Tránsito de la Policía Nacional Civil para agilizar la carga vehicular. Además, indicó que en total serán 4.000 elementos los desplegados durante la ejecución de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en el que participarán diferentes instituciones como el BMT, también Obras Públicas y el Ministerio de Gobernación. Esos elementos estarán desplegados de la siguiente manera. 3.000 elementos de la PNC, además de 600 gestores de tráfico, de 400 elementos de socorro y también agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos. Así la información a esta hora de la tarde les ampliaré en nuestras próximas emisiones. Buenas tardes.